Música 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 No, no hay pistón, no ha caído ni la moja, ¿qué tal por aquí? No hay pistón, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo andaba buscando a uno que llamaba a Fernan Roberto, ¿no? Están diciendo que uno que usaba a su empresa Y yo, el único que usaba a su empresa, ¿no le gustaba a su empresa? No, hay bastantes Hay otros Bueno, se dijo a la Lía Mira que se llamaba o no La Lía Mira, como se llamaba, dijo el hombre Como se llamaba la persona Quería tomar un video y quería que se lo pasaran Porque quería que viera el video que ha tomado ella Ah, una reportera No, quería que viera el video que había tomado ella ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿A ver quién será? Pero una señora No me acuerdo con el nombre que ella dijo Hola Hola ¿Qué tal? Hola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.